Me llamo Alonso Muñoz Pérez, soy profesor asociado de filosofía y abogado en ejercicio. He estudiado las licenciaturas o grados de ciencias políticas, derecho y filosofía y trato de aunar el desarrollo teórico con la práctica profesional. Soy doctor con una tesis doctoral dirigida por mi maestro, el profesor y académico Dalmacio Negro Pabón. Los objetivos de la asignatura de lógica consisten en comprender los fundamentos formales de nuestro razonamiento, así como identificar los elementos que hacen válido un argumento. Asimismo examinaremos los errores más comunes a la hora de argumentar o debatir. Esto proporciona un instrumental de análisis para señalar las virtudes o defectos de un informe de un argumento en un debate o a la hora de analizar cualquier situación profesional que pueda darse desde un punto de vista formal. Para ello vamos a utilizar elementos teóricos explicativos, tanto del cálculo simbólico, es decir, una visión de la lógica como un sistema matemático, como de la argumentación más vinculada al lenguaje natural. También explicaremos cómo se realiza un texto argumentativo, lo cual puede ser útil para la realización de trabajos académicos de TFG o un informe profesional. El temario incluye un elemento introductorio para comprender la lógica como una ciencia informal de la inferencia, para luego desplegarse en tres partes principales. La lógica como cálculo simbólico, la lógica como argumentación y el repaso a las principales falacias, es decir, razonamientos falsos con apariencia de validez. La bibliografía principal que usaremos será el manual clásico de Alfredo de Año, Introducción a la lógica formal, y para la parte argumentativa y de falacias el libro Uso de razón de Ricardo García de Amborenea. Para la evaluación tendremos tres momentos, donde haréis ejercicios con entrega por medio del aula virtual, y eso supone un 40% de la calificación, y un examen final con un modelo de examen que os presentaré que supondrá el restante 60%. Se me puede contactar por correo electrónico o a través de la mensajería del aula virtual. Asimismo, suelo intercambiarme el teléfono con el delegado para una comunicación más ágil con el grupo entero. Espero sinceramente que esta asignatura, los recursos didácticos que os proponemos, os puedan resultar de valor para vuestra formación intelectual y para vuestro futuro ejercicio profesional. Si queremos evitar aquello que decía Scotto de que de lo absurdo se puede deducir cualquier cosa, tenemos que cultivar la lógica y examinar qué hace a un argumento válido. Quedo a vuestra disposición y mucho ánimo con el estudio. Gracias. 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 Gracias.